¡Fastatantasta! Muy buenas a todos chinchikas, ¿qué tal como estáis? ¿Por qué se ve bastante bien? Me volvemos a ver el capítulo número 5 de Kandakawa Jetto Girls. Que hubo el capítulo anterior, el 4, y el 4.5, diréis, ¿4.5, compañero? Y diréis, sí, 4.5, pero aquí pone 5 y ya está. Pues, hubo un capítulo, como os dije, no sé en qué vídeo os dije, pero dije que hubo un capítulo, que iba a haber un capítulo número 4.5, en el que iba a hacer un resumen de los cuatro nuevos capítulos. Nueva resumen en esto, que aquí lo tengo. Lo iba a hacer en directo, pero al final, no. No tuve las ganas, ¿eh? Me lo goceo solito, para mí. En fin. Nos cuentan, bueno, antes de eso, antes del capítulo 4.5, en el capítulo 4, pues, vale. Recordáis que hubo la carrera entre las ninjas y las Kandakawa Girls. Pues, acabaron ganando las Kandakawa Girls, acabaron ganando. En el que a Misa les sorprende de que ellas, sabiendo que su coche, su moto, no está disponible para romper obstáculos, o sea, para esquivar obstáculos, pero el Orkano sí, es muy bueno para esquivar obstáculos, es muy ágil, tiene mucha agilidad. Bueno, en fin, que acaban liderando, esto tiene un bazooka de armas, la... Ay, ¿cómo te llamabas tú? Ya ves, una semana sin subir, no, una, que una, dos semanas sin subir, Ay, se me van a olvidar los nombres, chaval, flipo. Dos semanas, eh, me cago en la... Me cago en la... Tuvo que haber parado en Kusus, tuvo que haber parado en Kandakawa... A ver, ¿dónde está? Era... No me acuerdo de California Coast, era esta. Ahí está, Jennifer y Emily, vale. Joder, es que me cago en la... Le rompieron la armadura a las dos, bueno, rompieron la armadura a todas, menos a... Esta vez a Reyn, no, perdón, menos a Misa, esta vez no rompieron a Misa la ropa, viva. Pero a Reyn, sí, cual dijo ahí, en plan de, guau. A Emily, guau. A Jennifer McCawin. Aquí, aquí, no sé si no, aquí no, aquí se nota. Ahí ha rompido en la parte de abajo, a Esther ha rompido en la parte de arriba. Ahí se ve a... A Reyn que le han partido en la parte de arriba. Ay, por Dios. Eferencia. En fin, que al final, Misa tuvo estrategia, cuando el turbo, la otra curva, le disparó, le disparó la parte de abajo del motor, pum, y lo paró el esto. Lo cual, bueno, estrategia pensada. Y vamos, ganaron la primera carrera, ganaron, lo cual me siento feliz. Y nada, me encantó el capítulo, simplemente, casi se dan un beso, Misa y Reyn, lo cual me cago en todo, porque está Reyn parada, perdón, está Misa parada, y Reyn está en el bote y salta a abrazarla, ¿no? Y casi se hacen como en la posición del beso, pero al final cae a la sopa de ella. Y en plan de ir, ¡ah, quiero tijeras! También apareció la, aparecieron las chicas gal, aparecieron arriba mirando la carrera, en la que la chica gal, blanquita, a la morenita le dice unas cosas que eso me ha llenado, me ha hecho hacer a chorros, ya entendéis la frase, ¿vale? No pienso decirlo mal, y se sonroja y todo, y es lo mal interpretado, y yo en plan de, ¡ah, qué ganas tengo en la chica gal, ahí, ver la carrera, qué ganas le tengo! Ya justo tuve que tocar el siguiente capítulo de las idols, en plan de, ¡mierda! En fin, el capítulo número 5 es Idol Racer, carrera de idols, las partes del simulador se rompieron en la última carrera intensa, y Tsubaki, Misa y Kiriko fueron a comprar a Kibahara, ¡oh, guay! Una vez más, las tres personas que se unieron a Unkai Southpress, fueron invitadas a la presentación en vivo de Hell's Kitchen, una unidad de idols gemelas, que podrían cantar y correr y disfrutar de la vida juntos. Al día siguiente, el orden de entrenamiento del río Kanda, en la secundaria Asakusa Girls High School, que estaba esperando cambia, pero de repente, ¡ap! de la, aparece, de la cocina del infierno. En fin, quería también hacer un resumen del capítulo número 4.5, en el que os cuento los primeros capítulos, ahora en Rin y Misa, de los capítulos hablan normal, ponen pequeños fragmentos del capítulo 1, 2, 3 y 4, nos ponen fragmentos y todo. En fin, en cual estuvo bastante bien, me gustó, ¿eh? No me acuerdo si hubo censura, sí creo que sí hubo censura, que pongan aquí un censur, sin censura, creo que sí hubo censura. O sea, pero sí hubo censura, o sea, no hubo casi nada de censura, en plan de nada de que digas, ¡oh, guau! Porque ya lo he visto, pero bueno, en fin, ¡oh, Dios mío! Lleva las orejas de Usamin y lleva las orejitas de Neko de Miku. En fin, de los que sabéis de Idol Master, ya habéis entendido la diferencia. En fin, bueno, aquí estamos viendo aquí a... me está dando hambre. A la Tsubaki y a Misa-chan, que parece que están aquí bajada, como han dicho, están aquí bajada. A la derecha, me he trabado. ¡Oh, sí, papá, en grande! Así me gusta. Creo que nos estamos entendiendo tú y yo. Ok, ok, así me gusta, papu. ¿Qué nos entendamos tú y yo? Me gusta, ¿vale? Suaki y Misa, aquí están en Kibahara. Aquí están despidiéndose de nuevo, o se han cruzado de nuevo. Ellas venían de Estados Unidos, como ponía ahí, de California a Skull. Venían, bueno, aquí se han encontrado... Misa, me he encontrado con Jennifer y Emily. Igual me encantó el último capítulo. Me la pregunta a Misa, ¿por qué has cogido el delfín? Y no le responde, bueno, por nada. Y Jennifer dice, oh, y se acerca a hablarle al oído a Emily. Se pone en plan de cara de pervertido, no de cara de pervertido, sino de clave. Ya veo, ya veo. Es que me hizo muchísima gracia, tío. Y después, en la que está en la cama, esto es el capítulo 4, no el 4.5. Está en la cama, Misa, y ve el delfín. Y está feliz, se sonroja y todo. Y después escucha decirle a Green, dice, oca, sabemos, ganar. Y todo feliz, ¿vale? Me encantó el capítulo. Bueno, el capítulo 4.5 también lo explica. Lo explica un poquito mejor. Ya os lo recomiendo, lo pondré en la descripción. Lo pondré para que lo veáis. Le explican un poquito lo que es el capítulo. Eso sí, lo explican. Ya que lo voy a parar, a ver por silencio. Le explica un poquito el capítulo de también algunas cosas en general. De lo que son un poquito, o lo estoy viendo un poco más. También lo del delfín lo dicen, así que miradlo. Os lo recomiendo. Fue bastante lore, fue un lore bien profundo. En fin, os recomiendo que lo veáis, ya os lo digo. En fin, bueno, que se encuentran con ellas. Después, aquí están las idols, que no con sus nombres. Bueno, tampoco es que la haya visto. Sus nombres para acordarme, pero bueno. Si no hace memoria, son... Esta. Es el producto. Cuando he visto el producto, digo, esto es una idol, ¿vale? Pan, Cillo y Pan, Dina. Dina y Cillo, ok. Joder, pueden ser idols ya de gran calidad. Son idols planitas. Dina y Cillo, ¿vale? Dina es la de coleritas. Dina y Cillo es la otra. De coleritas chiquitillas. Vale. Dina y Cillo. Ok, aquí estamos viendo aquí a las idols. Están dando un nombre ocasionado. Estamos viendo aquí, que parece que... Porque vieron, ellos vieron la carrera también, la vieron en el móvil, la carrera. Que estaban haciendo otras cositas ahí, las dos juntas ahí con sus piernas. Muslos, ¿vale? Por los muslos. Yo solo de ahí lo dejo. Bueno, que parece que ahí van a hacer una carrera ahí contra Misa y Rin. Y aquí ya vemos aquí a Rin en el Orcano. Y ya a Misa igual con su fusil. Bueno, aquí ya vemos aquí en la nave Ush. En su coche, que no sé cuál es. No sé si se pone aquí. Les Soeus, ¿vale? Las hermanas. No sé en francés ya, porque ya siempre que no veo en francés, pero es Les Soe. O sea, las hermanas están ahí. Con su transformación y todo, que pinta bastante bien. Veremos cómo es el turbo. ¿Dónde acaba ese turbo? Ya he visto el capítulo 4. Si habéis visto el capítulo 4, pues entenderéis. Quiño, quiño. En fin, creo que ya está. No hay nada más que comentar. Joder, ahí está. Hay que ver avances, ¿verdad? Vamos a ver, me está entrando un poco hambre que os flipáis, tío. ¿Qué noticias? Ok, nada interesante. Sí, sí, sí. No puedo intentar, es verdad. En fin. Vamos a ver avance, porque le tengo ganitas. Y se está editando hoy el vídeo, que falta ya por fin nada. Menos mal. En fin, vamos a ver avance. En los dos lados, ¿eh? No sé si cambió algo o no, pero vamos a verlo en los dos lados, por si acaso. ¿Vale? Vale, por uno está bien. Próximo episodio. Vemos aquí a mis avanza-vuelta. Solo ganamos una vez, no te dejas llevar. No, no, aquí está la otra, la presidente y la otra, y ya me ganó. ¡Vamos, vamos! Estaban atrás las idols, por cierto, sin seguir en cuenta. Recuerda que Akibahara es la zona donde hay idols, también recuerda eso, que parecía la idol, no sé. Pero recuerda que en Akibahara casi siempre están las idols también. ¡Vamos, vamos! Está... Está incómoda Misa-chan. ¿Por qué tengo que ser tan egoísta? Ah, no sé. Algo habrás destapado ahí, al haber conocido a Rey, ¿no? Guiño, guiño. No me rendí entendiste, idols corredoras, en el capítulo, ahí lo pone. No me rendí entendiste. Dios mío, timoslitos, como decían, ¿no? En los comentarios todo el mundo ponía timoslitos a las idols. Y es verdad, es que las idols tienen unos... Vale, y no quiero copiarlo por la canción, aún no lo quiero. Pero sí, o sea, no sé, las idols tienen potencial increíble. Aquí está, mi comentario. Ah, aquí está, yo le puse el comentario del recopilatorio. Me encantó. Es verdad, puse una escena hermosa, una voz hermosísima ahí. Ah, pues sí, aquí está la ropa, por cierto. Las idols. Y no quiero más spoilers, ¿vale? Quiero que veáis la imagen porque es que fue en plan de... Uf, 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 crema cremita. Aquí está, ella me hizo... Viene mejor en inglés, ya os lo digo. Yo lo he visto en inglés. Y viene muchísimo mejor la frase en inglés que aquí en español. Pero bueno, ella me hizo mucho... Mira, chaval, ¿no? ¿Lo ves? Es que fue... Uf, qué ganas le tengo a la chica, qué ganas del cerebro. Le tengo unas ganas tremendas. A ver, vamos a ver el avance aquí, por si acaso. Que no sé si va a haber algo. Gracias, antivirus. Gracias, antivirus. Si me dejas poner la pantalla entera, pues gracias. Vale, el próximo episodio... A ver si he cambiado... Ya me venció, vamos. Porque tengo que ser muy... Así conmigo mismo. Pop Idol Racer. En vez de llamar idols, se llama Pop Idol Racer. Y ya está. Ahí se pone los nombres de las seiyus y ya está. Of... No sé, había leído aquí algo importante. No sé si fue aquí o fue en otro lado. Pero leí un nombre destacable, si no fuera de memoria. Ah, sí, aquí está. Hay a Uchida. Hay a Uchida. Y yo en plan de... What? Hay a Uchida. Era ahí donde me he leído. Y me acuerdo, eh. Me acuerdo. No es que me he olvidado. Me acuerdo de quién era. Que salía ahí. Desde hace una semana que me olvidé el capítulo. En fin. Por cierto, buscar el capítulo en inglés me costó lo que... En inglés no. Buscar el capítulo me costó lo que es vida y media. Literalmente. Me costó vida y media encontrarlo. Bueno, ¿hacías anuncios? Me costó vida y media encontrar el capítulo. Porque es que estaba buscando YouTube. Cambié VPN. Cambié todo y no me dejaba. No me dejaba. Y digo, me cago en la... Me fui a internet. Me salía en Nico. Me salía en Bilibili. Tampoco. Me puse a buscar en otro lado. Tampoco. Hasta que no sé qué puse. Dije, mira, voy a poner en inglés. Inglés. Por culo. Puse, cuando acabo de YouTube. El episodio de 4.5. Y dije, ah, tomar. Por culo. Porque cuando salga en inglés ya me voy a acabar en todo. Y lo encontré de milagro. No sé ni cómo. En uno me salía de pago. Y en otro me salía normal. Y dije, bien. Pero me costó la vida entera. Sufrí una hora y media para encontrar el capítulo. Con eso digo todo. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. No, esperad. Es que me acabo de tocar sin recordar. Recordar siempre. Recordar este anime siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!